Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de este canal. Bueno, hoy quería hacer a petición de todos vosotros, bueno, este live en el que recibierais cartas y mensajes de lo que es Muy buenas noches, José Daniel, un besito super fuerte, gracias por unirte al live. Vamos a estar recaudando fondos para, bueno, para Beauties and Beats, ¿vale? Es una asociación, así que el que quiera donar va a poder donar. Me parecía bonito hacer un live en el cual la gente también pueda donar si lo desea. Y bueno, precisamente con este live lo estoy haciendo para ayudar a todo el mundo. Y buenas noches hermosa, Joa, para darle un mensaje, un mensaje del universo o mensaje de vidas pasadas. Buenas noches. Y las personas que quieran consultarle al péndulo, bueno, pues aquí también tengo el péndulo para las personas que quieran consultarle alguna pregunta al péndulo. Así que, bueno, esta noche estaba haciendo este live precisamente, bueno, para daros vuestros mensajes. Bueno, hoy es noche, sábado, hay luna llena. Creo que mañana es un día super bueno para que os conectéis en alta frecuencia. Recordad que yo tengo en mi canal uno de los live en los que ayudo. Es un ejercicio para subir de frecuencia vibratoria y podéis hacerlo. Lo tenéis en YouTube, en el portal Español Yolet y me parece que también en Instagram también lo deje colgado. Con lo cual lo podéis, de las dos maneras, podéis hacer este ejercicio. Acordaros, para engancharos a lo que son registros de alta frecuencia. Mañana es un día, bueno, ya para mí hoy, para vosotros mañana, es un día extraordinario para este motivo. Así que, bueno, no sé muy bien cómo he hecho lo de recaudar, pero lo he dado. Un besito, Vivi. Y, bueno, para las personas que quieran preguntarle algo al péndulo, ¿vale? Recordad, bueno, no sé si se puede llegar a ver muy, muy bien. He intentado aquí que se diera como lo mejor que se podía. Ahí, no sé si lo podéis ver bien. Bien, bueno, para que el péndulo nos vaya respondiendo. No, tal vez, sí y te responda. Y luego tenemos mensajes del universo y mensajes de lo que serían vidas pasadas. Así que, si quieres un mensaje de vidas pasadas o un mensaje del universo, lo único que tienes que hacer es decirme un número, como siempre. O si quieres un mensaje del péndulo, puedes entrar en directo. Te sumamos al directo y te lo hacen, te lo decimos para ti. O, si no quieres entrar al directo, pues, podemos utilizar tu energía desde aquí. Solamente necesitamos que nos digas sí, péndulo. Y, bueno, si quieres hacernos la pregunta, nos la hagas. Y, si no quieres, al menos que nos dejes tu nombre para poder preguntarle al péndulo y que sea lo más exacto posible. Y, luego, pues, eso, si quieres un mensaje del universo, pues, nada más que me lo tienes que decir. Quiero un mensaje del universo. Número 3. Viajo a España a ver a alguien este año. ¡Oh! ¡Olé, Vivi! Se viene para España. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Así que, bueno, pues, venga. El primero que quiera o la primera que quiera puede o entrar en directo, solicitar para entrar en directo, o si quiere ponerlo aquí abajo para tener un mensaje de vidas pasadas o un mensaje de el universo, pues, ya sabe. Nada más que tiene que decirlo y ya está. Yo, yo, Veltis, Tess. Quiero un mensaje del universo. Número 7. Yo, yo, Veltis, Tess. Entonces, yo, pero, si quieres un mensaje del universo, nos tienes que decir un número. Acuérdate, ¿vale? Mira, yo la tenía ya todo preparadito. ¿No se me escucha? Uy, qué mal. Mirar ahora, a ver. ¿Se me escucha ahora? Qué terrible. Las donaciones solo están habilitadas para Europa. Ahora sí. Sí. Las donaciones están solamente habilitadas para Europa. Ah, no lo sabía. No lo sabía. Quería, quería, no sé, yo he tocado a todos los botones, porque ya sabéis que yo no controlo muy bien el Instagram. He tocado todo lo que podía. Y ahí ha salido eso. Y he dicho, ah, pues, venga, pues, vamos a recaudar dinero, pues, recaudamos dinero. Pero, pero no tampoco sabía muy bien lo de las donaciones. Ya, teníamos la primera que nos estaba preguntando. Era nuestra amiga, ah, nuestro amigo Daniel. Daniel quiere el número 7 de mensajes del universo. Así que vamos a ir a ver a por ti. Y ya, vamos a preguntarle. Mensaje del universo para ti. José, sigo el camino de mi intuición con toda fe. Escucho mi juicio interior sobre las cosas y me dejo conducir para crear una vida armoniosa y de servicio. Buenísimo mensaje para ti. Ahora sí que se nos escucha. Yovelis es el número 8. Así que, ella quiere el número 8 de mensajes para el universo. Así que, vamos a ver un mensaje para ella. Ella quiere el número 8. Y aquí tenemos un mensaje para ti. Yovelis, todo lo que no contribuye a mi felicidad desaparece ahora de mi vida, por lo que desapego de ello totalmente. Dios realiza ahora con fuerza los deseos que había puesto en mí a fin de manifestar su voluntad. El camino de mi vida es luminoso y libre. Bueno, ese también era tremendo mensaje. Y por ahí, yo no sé, nos había dicho también Yobelis Telles. O sea, que ella quería como hacerle una pregunta al péndulo. Así que, bueno, para que veáis también que no hay ni trampa ni cartón a la hora de preguntarle al péndulo, ¿vale? No sé si desde ahí se puede ver bien también decirme, ¿vale? Ahí podéis ver, no sé si veis o no veis. Quiero que me digáis ahí también un poquito. Ahí veis mejor, ¿sí? Ahí, ahí sí veis, ¿verdad? O sea, aquí sí que se ve, ¿verdad? Ya sí que podéis ver ahí, ya. Vale, entonces, primero vamos a invocar al Arcángel Miguel. Y si eres el Arcángel Miguel en el nombre de la luz y del amor, por favor, comunícanoslo. Y ya. Nos dice que sí, ¿vale? Para saber que estamos trabajando con la luz. Bien, nos lo marca todo el rato. Armonízate. Y ahora queremos hacer la pregunta para Joby Telles. Entonces, dinos por favor, para ella, la respuesta que sería. Y nos marca que sí a la respuesta que tú, o sea, estabas, estabas como preguntando. No sé exactamente qué pregunta era. Pero nos dice que sí. Y es un sí supermarcado. Armonízate. Gracias, gracias, gracias. Hecho, está, hecho, está, hecho, está. Bien, entonces, teníamos la pregunta que nos habías hecho, yo no sé cuál era, pero la respuesta es sí, a la pregunta que estabas haciendo de manera interna para el nombre de Joby. Así que, si alguien quiere preguntarle al péndulo, ya sabe que tiene que poner el nombre. Si no quiere hacer la pregunta para que nadie se entere, no hay problema. Vamos a trabajar trayendo con el nombre la energía de esa persona para que el péndulo nos conteste por radiestesia. Bueno, es fácil de manejar la radiestesia y todo el mundo puede manejar radiestesia. El otro día hicimos un live con una profesional increíble de radiestesia. Ella se llama Rosa Urrutia. Os lo recomiendo 100%, que vayáis a su cuenta. Ella maneja súper bien esta terapia. Y además la maneja desde la luz, maneja terapia holística. Ella es médico también y maneja muchísimo todo esto. Entonces, yo os la recomiendo muchísimo. Yo soy una fan. Bueno, Vivi quiere hacer una pregunta al péndulo. Yes. O sea, para Vivi entonces, ¿bien? Vamos a preguntar. Te vamos a preguntar, porque tú eres sanadora. Vamos a preguntar. Vamos a invocar a un arcángel particular para ti. Y primero vamos a preguntar si es el arcángel Miguel. Arcángel Miguel, arcángel Miguel, ven, ven, ven. ¿Eres el arcángel Miguel en el nombre de la luz y del amor? Ya, ahí nos contesta que sí. Súper. Armonízate, por favor. Bien. Arcángel Rafael, arcángel Rafael, arcángel Rafael. Ven, ven, ven. ¿Eres tú en el nombre de la luz y del amor? Armonízate, por favor. Vale, esta pregunta, por favor, se la vamos a hacer para Vivi, Vivian Loreto. Y respondernos, por favor, con mayor exactitud para su respuesta. Nos marca un sí, súper marcado. Y nos dice que sí. Y nos dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Armonízate, por favor. Sé que no está muy bien volveros a preguntar, pero me gustaría saber si la pregunta de Vivi es que sí o que no, por favor. ¿Me lo podríais repetir? Armonízate, por favor. Armonízate, por favor. Gracias, 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 gracias. Echa está, echa está, echa está. Bien. Bueno, te vienes para España entonces, súper bien. Bueno, no sabía que era esa pregunta, pero sabía que te cuesta a ti, o sea, yo sé que a ti te gusta como que te confirmen las cosas porque somos amigas y yo te conozco. Así que sabía que tenía como que preguntarle dos veces porque yo sé que tú querías, querías saberlo, seguro, seguro, seguro. Gracias a ti, mi amor, por seguirnos en el canal, por estar siempre acompañándonos y por ser una compañera extraordinaria del camino. Y bueno, por aquí yo no sé si había alguna amiga o algún amigo más que quería, que le apetecía, bueno, un mensaje del universo y un mensaje también de vidas pasadas, porque pudiera querer un mensaje de vidas pasadas para a lo mejor integrar parte de esa energía o preguntarle al péndulo, recordar que no tenéis por qué hacer la pregunta en... Oh, tan linda. Recordar que no tenéis por qué hacer la pregunta en directo, pues si os da vergüenza cualquier cosa, pero sin embargo, si queréis entrar al directo esta noche, concedido, os dejo que entréis y que podáis participar como más en directo y hacer como una pregunta y como ver el proceso más en vivo y trabajar incluso más. Así que si lo deseáis, estoy abierta a que todo el mundo pueda entrar en el directo. Entramos hasta tres a la vez, así que si queréis solamente saliros, entrar y me mandáis como una solicitud y ahí de una podéis entrar. Y si alguien desea, bueno, preguntar, creo que en una vida pasada fui gitana, bueno, pues a lo mejor seguramente porque, no lo sé, es posible, pudiera ser que en una vida pasada hubieras sido gitana y bueno, puede que traigas dones a esta vida, por ejemplo, de esta misma vida, ¿no? Porque, ¿por qué no va a ser? Si tú lo sientes así, yo no voy a ser quien te diga que no, yo. Porque puede ser que tengas ahí requisitos, residuos de que en alguna de las otras encarnaciones sí que lo hayas sido realmente. Cuando nosotros tenemos como un sueño súper repetidamente, porque ciertos elementos esotéricos espirituales se repiten y todas esas cosas, si nos dan como muchas señales de algo o tenemos como un sueño revelador, porque yo, por ejemplo, he tenido sueños en los que yo se repetían como un aviso y luego después esa misma señal también la veía en las paradas de los autobuses, por números, por canciones, incluso por elementos que se me presentaban en la vida como de manera repetida, pum, 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 pum. Y ante algo que es tan evidente que es tuyo propio, ¿por qué realmente vas a pensar que no es? Pues claro que es, puede ser. Mira, Guga López dice, comparto el mismo sueño que tú. ¿Cuál? ¿Que eras gitana o que quieres venir a España? Bueno, recordemos que si tú quieres, sí, no es sueño, ah, o sea, que vas a venir, que vas a venir aquí. No me enteré muy bien, muy bien, muy bien del asunto, ¿cómo era? Es un mensaje de la vida pasada, por favor, es que nos puede ayudar a situaciones que estemos pasando. Sí, José Daniel, así que si quieres, bueno, y además te va a resonar mucho porque la información que te va a traer va a ser como mucho la que realmente estés como precisando en este momento. Así que, ya, vamos a preguntarle un mensaje para José Daniel. ¿Serías tan amable de, por favor, podernos poner ahí abajo como un número? Muy buenas noches, Marisa. ¿Cuál es la misma energía? Cuando nosotros hacemos respiración de yoga, por cierto, ahora que estáis por aquí casi todos, os voy a contar una primicia. El lunes viene alguien al canal, pero va a venir otra persona aparte de este amigo nuestro que ya está más veces en el canal y que nos vamos a tener a una invitada que va a hacer algo en directo espectacular. O sea, el lunes tenemos un live imperdible. O sea, como los imperdibles, igual, imperdible, increíble. Vale, ya, vamos, que ya vino el número de José. Vamos a preguntar. Vale, y ahora vamos a pedir el mensaje para que sea muy preciso para José. Recordar que los arcángeles a los que hemos estado invocando antes para el trabajo del péndulo, a los dos arcángeles en particular, están con nosotros ahora mismo aquí en este live y mantienen su energía, con lo cual es una energía sanadora y aparte de ser una energía sanadora, está permitiendo que nos proteja lo que es el arcángel Miguel con su rayo de protección y con su gomo azul de protección, con su esfera azul de protección, ¿ya? Con su gomo dorado y esfera azul de protección. Se me quedó ahí trabado y dije ahí lo primero que pasó. A ver, porque estaba intentando leer y estaba intentando sacar la carta y estaba intentándolo todo hacer a la vez. Así que ya no, ¿eh? Ahora leo un poquito de orden. Vamos a ver. Ya. Primero vamos a sacar la carta de José, así que por favor ayudarle para que sea una cuestión suya propia sanadora, ¿sí? Vale. Y entonces nos dice, si algo va en contra de mi sentimiento interior, es mejor cortarlo en ese mismo momento. No necesito esperar a que el conflicto crezca y se multiplique. Si soy consecuente con mi sentimiento interior, sabré actuar en el momento preciso. Fíjate lo que te estaba diciendo para ti, porque es como para que tú puedas actuar en este momento preciso, ya sabes que tienes que cortar y no esperar a que se líe la bola de ovillo. ¿Ya? Seguro que te ayudo. Bueno, ya, ahora nos cuentas ahí en comentarios y mientras voy a leer un poquito los comentarios que nos estaban contando una cosa súper interesante y yo me quedé ahí como leyendo, porque es que de casta le viene al galgo, y si estás aquí, bueno, yo también tengo parte del linaje de Sevilla, entonces, bueno, de casta le viene al galgo, le decía por esa cuestión del gitano. El gitano en España viene normalmente, venía de Andalucía, entonces por ahí, por ahí me quedé con eso. Me pasa de ver nombre y apellido de una persona el cual no conozco y tengo una conexión muy rara. Lo veo siempre en la calle, en diferentes lugares. Son señales, pues mira, hoy estamos aquí y hoy te lo vamos a preguntar a nuestros arcángeles para que, por favor, nos contesten esta duda que tiene nuestra amiga, ¿vale? La primera pregunta que yo he hecho, que la he hecho en silencio, era si era el arcángel, ¿vale? Para siempre saber trabajar, que estamos trabajando con una energía de luz. Y a continuación ahora vamos a hacer la pregunta que nos estaba formulando ella, de si ella tiene conexión con la persona que le aparecen los nombres y los apellidos. Nos dicen que sí. Nos dicen que sí y cada vez como más fuerte. Vale, armonízate, por favor. Y ahora vamos a preguntarle, ¿vale? Para saber si tú has sido gitana en una vida anterior. ¿Ella ha sido una gitana en una vida pasada? Uy, mira, empezó a vibrar y se dio, pero bien, 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 súper fuerte. Ya. Armonízate, por favor. Bueno, súper gracias. Así que sí que nos has dicho que has estado como en una vida pasada siendo una gitana. Y luego lo que también sí que nos decían, ¿vale? Era como que sí que tienes una conexión con esta persona. Entonces ahora lo que deberías de hacer es una sugerencia nada más. Es poder ponerte a meditar y con una música muy suavita, ¿vale? En una habitación con un incienso así, que tengas una música calmada y que pongas un folio y que te pongas un lapicero. Y que con los ojitos cerrados dejes saber y hagan la pregunta invocando al arcángel Miguel, por ejemplo, en particular, si quieres. Y que por favor te revele, en el nombre de la luz y del amor, si esta persona va a venir a tu vida para hacerte un bien o qué es lo que quiere de ti. Y puedes hacerle estas dos preguntas y invocar también a tu niña interior para que también puedas tener como esa respuesta de tu niña interior, porque ella puede ser que perciba ciertas partes de energía que tú no estás percibiendo. Entonces, te sirve como trabajo para la conexión con los arcángeles, igualmente te sirve de trabajo para poder conectar con tu niña interior. ¿Para qué? Para poder plasmar una parte que realmente todavía no habías podido sacar por ti sola. Entonces es una manera fácil y sencilla de la que tú la puedes hacer, ¿sabes? Que no te va a costar mucho trabajo, sí que te va a costar el trabajo de estar conectada, de entrar en una meditación profunda y de poder hacer esta serie de cosas para realmente poder conectar, ¿vale? Con esta energía de esta persona en particular, como tienes nombres y apellidos y poder tener más información. Luego, ¿qué pasa? Luego también lo puedes trabajar mediante la numerología, pero ¿de qué te sirve saber que esa persona que misión tiene o esas cuestiones, si realmente lo que te interesa es un poco, ¿no?, el saber para qué va a venir. Entonces creo que es más interesante que lo puedas trabajar de esa manera. No sé si te ha servido, si te ha servido, porfa, dímelo ahí. Y si no, pues igual ya te sirvió para saber que no te servía. No importa. Y bueno, recordarle a Santi un besito muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Recuerda ponerte de manera privada conmigo para pasarme tu nombre, tu profesión y demás, ¿vale? Para lo que va a suceder el lunes. Así que para que no fallas así, no vamos a decir lo que va a pasar, pero ya sabemos que a lo mejor por ahí, bueno, pudieras estar. Así que bueno, contarme si queréis un mensaje, si queréis una pregunta al péndulo y un mensaje de vidas pasadas o un mensaje del universo y que os puede ayudar un montón para vosotros mismos. Entonces simplemente ponernos ahí abajo un número si queréis vidas pasadas o si queréis mensajes del universo. Y luego si queréis preguntarle cualquier cosa al péndulo, no hace falta, ¿vale? Tranquilamente podéis preguntar lo que queráis, pero sin decir la pregunta. Lo único que acordaros es que tenéis que poner el nombre para eso. Si a ti quieres un mensaje de vidas, pues apare, nos tienes que decir un número, eso sí, ¿vale? Y así cuando no lo digas ya paro. Me llegó mucho tu mensaje, soy una persona altamente sensible. No entendí lo del lápiz y el papel, sería escribir y prearmar mis preguntas. Ponerme los números, ¿vale? Voy a contestar esta pregunta que ella me estaba diciendo. No, lo de la escritura es ponerte con los ojos cerrados, ¿vale? Con la música para poder tener un estado de meditación profunda en la cual tú no muevas la mano, ¿vale? Que sea como que la mano se mueve sola, ¿sí? Entonces, vas haciéndole la pregunta. ¿Eres mi niña interior en el nombre de la luz y el amor? Sí, vale, muy bien, dale. Y atraes al arcángel en particular que quieres que te ayude para este proceso tuyo. Y ya después de ahí vas preguntando las preguntas y te van a ir como contestando. Entonces, esas respuestas te van a dar esas respuestas que tú tanto quieres saber para el trabajo que tú quieres hacer de preguntar sobre ese nombre de esa persona y esos apellidos de esa persona que resulta que se te manifiestan tantas veces en tu vida. Un besito a mi hermana preciosa que se ha metido ahí. Mira, las personas ya se me quitan y se me ponen. Dale, vamos a ver ahí entonces un mensaje de vidas pasadas para Shanti, pero Shanti no nos puso el número, así que para Luciana Astro. ¿Vale? Este mensaje va a ir de vidas pasadas para Luciana Astro. Ella nos decía que era el número 8, así que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, y aquí viene tu mensaje para ti para ver si conectas con él. Mi alma sigue su propia evolución. No necesito anticiparme a los hechos ni tomar decisiones precipitadas. Todo tiene su tiempo y todo me llega de forma natural. O sea, realmente lo que te está diciendo es como, relájate, fluye, todo te va a estar llegando, no tienes que forzar nada, realmente todo funciona por resonancia magnética y ahí te va a llegar justo lo que tú necesitas. Así que bueno, espero que te haya llegado porque es un mensaje hermoso. Y mi bella Shanti, ella quería también un mensaje de vidas pasadas. Lo único que necesitamos es el número. Para preguntar al péndulo, lo único que necesitamos es el nombre, ¿vale? Para poderme conectar con la energía de la persona, preferiblemente. No hace falta que me digas la pregunta que tú quieres. Y lo del lunes, sí, conéctate con nosotros de manera privada, por favor. Entendí y sentí tu energía. Saludos desde Tucumán, Argentina. Gracias. ¡Gugal, Ofez, besitos! El novio de mi mamá es de Argentina y creo que me parece que también es de Tucumán. O en Tucumán seguro que tiene ahí familia, pero no sé si es exactamente ahí. Ya, vale, mira. Ahora. Ah, vale. No nos deja ponerla, vale. Javiera Gavadazi. Hola, buenas noches, espero que estés muy bien. Tengo dos preguntas. Genial, vale. Pues vamos a ver el número de vida pasada. Te voy a dar el mensaje de vida pasada que es el número seis, ¿vale? Vamos a ver. Ahora leo un poquito y ya vamos a ir más o menos recibiendo todo, ¿vale? Para dar cabida a todo el mundo. Vale. Ahora sí, Javiera Gavadazi. Este mensaje es para ti, es un mensaje de vida pasada. A ver, ¿qué te resuena y qué conecta? Cierra los ojos y escucha. Hay una energía superior que hace que las cosas sucedan como tienen que suceder. Solo necesito estar consciente todo el tiempo y saber que pase lo que pase, finalmente todo es como tiene que ser. O sea, realmente tienes que confiar en el Dios superior y hacer quizás una meditación para que te ofrezca la calma. Tu ser superior pídele, confía a tu ser superior que por favor te acompañe en esto que tienes como tu inquietud y todo lo que te va a estar sucediendo realmente va a tener que ser como tiene que ser. Pero necesitas como esa tranquilidad y esa calma para poder pasar por lo que está pasando ahora. Ahora, no sé qué es lo que es, pero seguro que ese proceso es maravilloso y magnífico. Todo, agradecelo. Nada es bueno ni malo. No, Shanti, recuerda que nos tienes que decir un número, porfa. A ver, aquí, espera, a ver. Ah, vale. Shanti, el número 6. Dale, ahora sí, amiga. Ahora sí. Este va para ti, para conectarme contigo. Número 6, con tu energía. Ya. Este es para Shanti. Entonces, nos dice, cuando rompemos los hábitos de siempre y por primera vez hacemos algo que nunca antes habíamos hecho, se produce la sanación. Fíjate que esto puede ir muy relacionado, quizás, con algo que pueda pasar el lunes. Quizás, no lo sé, porque no hemos hablado de esto. Pero puede ser que esté muy relacionado de hacer algo nuevo, que tengas a lo mejor un miedo o una cuestión propia de decir, ay, no sé qué es lo que voy a hacer, si voy a hacer esto, si no, si voy a reaccionar bien, si me pongo nerviosa o no. Yo no lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero quizás, solo quizás, puede ir por ahí. Ya, espero que te haya servido un montón. Un besito, cuerpo consciente. Muy tauro el mensaje sobre los ritmos. Gracias, Luciana Olsen. ¿El nombre de la persona o el tuyo? Para preguntarle al péndulo necesitamos el nombre tuyo. Solo tú vas a saber esa pregunta y solo tú sabes si esa pregunta es, realmente te está acomodando el mensaje porque te va a resonar esa respuesta. Si es, si sí, si no, si no nos responden o si nos dicen repetir o tal vez. Porque tenemos como varias respuestas aquí dentro de nuestro tapete del péndulo para trabajar con él. Entonces, ahí vas a saber, ¿vale? Sí, Shanti, el de ahora era para ti. Millones de gracias. Me resonó muchísimo el mensaje. Oh, gracias. Me alegro un montón de corazón, de verdad. Genial, me encantó. A ver, ¿quién se ha llegado otra preguntita aquí en la cajita? Ya. Maritza Gallego. Creo que ella también quería como mensaje de vidas pasadas, me imagino. Así que vamos a conectar para un mensaje de vidas pasadas. Recuerda que hay mensajes del universo también, ¿eh? Así que yo lo recuerdo. Vale. Vamos a conectar con ella. Voy a pronunciar su nombre. Maritza. ¿Vale? Para poder sacarle el mensaje de vidas pasadas. Y ya nos pedía un número tres. Perfecto. Este es para ti, Maritza. Cierra los ojitos y a ver si te resuena. El trabajo de mi alma en esta vida es construir puentes de amor. Allí donde hay distancia entre las personas. Fíjate, porque lo que te está hablando es como que eres constructora en esta vida y ya no es que seas como solamente como emisora de buenas energías para las personas, ¿no? Sino que eres un conector. Lo que se llama en las relaciones ser un conector. Porque a lo mejor tú lo que haces en esta vida es como conectar a unas personas con otras. Puede ser que necesiten un servicio, puede ser que necesiten un consejo o a lo mejor una terapia o una recomendación. Y tú lo que haces es como juntar a alguien de un lado con alguien del otro y ¡fum! Y es como lo que has venido a trabajar en esta vida. Entonces piensa a ver si esto te puede resonar. Si te ayuda, quédatelo. Y si no, bueno, pues ya sabes que no te sirvió para saber que te sirvió igual. Dale. Ya tenemos por aquí otra preguntita, me parece. Ahí ya. Besitos de Córdoba, Javiera. Besos súper, súper, súper fuerte. Y luego Maritza, me imagino que también nos ponía su nombre para preguntarle al péndulo. Así que la primera pregunta que le voy a... Armonízate, por favor. La primera pregunta que yo le pregunto al péndulo es... Vale. Ya. Armonízate, por favor. Ahora, por favor, contéstanos lo más profundamente posible para asesorar a Maritza en la pregunta que está haciendo. Y mira, nos dice que tal vez, tal vez, tal vez. No sé exactamente qué es lo que has preguntado, pero nos marca que tal vez. Ya pudiera ser tal vez. A lo mejor es un viaje y te está diciendo tal vez. Si vas a romper con tu pareja, tal vez. O sea, es como que te lo ha dejado abierto. No te ha dicho claramente ni sí, ni no. Chama, si dijiste que te iba a tocar la lotería, ya sabes que tal vez. Que Pedro no sabe todas las preguntas, porque si no, uy. Por ahí sí que nos íbamos a reír si pasaba algo de verdad, todos juntos, cuando saliera y viéramos ese live. Y digo reír, porque siempre es mejor reír que llorar. Ahora vamos a hacerle a Olsen, ¿vale? Porque Roberto Sebastián Tomás, él me parece que también está como haciendo como una pregunta. Ya, y entonces, a nuestra primera pregunta, que si es el arcángel, no marca que sí. ¿Vale? Y ahora, armonízate, por favor. Es una pregunta para Roberto Sebastián Tomás. Por favor, sé claro y conciso. Nos marca que sí. Parecía como algo como dudoso así, pero no. Nos marca que sí, pero bien fuerte. Armonízate. ¿Vale? Ya. Súper bien. O sea que nos ha marcado. Sí, sí. Ah, vale. José Daniel también entonces quiere preguntarle al péndulo, ¿vale? Ya, vamos a ver con José Daniel. Cuando me ponéis el nombre, vosotros sabéis la pregunta. Recordad, yo no sé la pregunta, solo trabajo con la energía del nombre de la persona. ¿Vale? Así que, la primera pregunta que ya sabéis que yo realizo es la de si es el arcángel. No dice que sí. Y ahora vamos a hacer la pregunta para José Daniel. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Cuéntanos. Nos marca que no. Nos marca que no. No sé lo que es, pero no. Por favor, ¿no puedes confirmar la respuesta para José Daniel? No vuelve a decir que no. Y nos lo marca fuertecito, además. Nos lo marca fuertecito. Ya, pues, nos ha dicho que no, José Daniel. Y claritamente, espero que también te haya servido. Y lo he preguntado dos veces, porque como nos lo había marcado así como un poquillo medio lento. Yo dije, bueno, que no lo confirmen, por favor, para que, por favor, sea como la respuesta adecuada que yo le tengo que dar. Entonces, que sepas que era, que no. Bueno, luego, aquí nos dice Javiera Gavazzi Ansaldi. Ok. Uy, se puso triste, pero igualmente me pone gracia. Ya. Dale. La siguiente es una pregunta para el péndulo, ¿vale? Es para Javiera, ¿vale? Entonces. La primera pregunta nos dice que sí. Y ahora es una pregunta de Javiera Gavazzi Ansaldi. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiende tu pregunta. ¿Podría ser, por favor, más concreta con tu pregunta? Porque me dice, como que no entiende. ¿Debe ser que has formulado mentalmente algo que no era muy concreto? ¿Puedes formular la pregunta un poquito más concreta? Si eres tan amable. ¿Qué? Ahí no se está marcando que no. Que no, que no, que no, que no, que no. Y es un no muy firme. Es un no muy firme, pero muy firme el no que te está marcando. Armonízate. ¿Qué? Ya. Y te lo damos. Ya. Aquí tenemos. Yo pregunté si tenía conexión con ellos. Gracias, gracias, gracias. Ay, qué lindo. Pero no era la persona que le salió tal vez y toda esa cuestión, ¿eh? Esta era otra persona, la que nos escribió esto. Que yo no sé si está por ahí para que nos dijera. Javiera nos puso. Gracias, Marisa. Nos puso. Esa era Javiera, ¿vale? La que preguntó como algo así un poquito más confuso al principio, pero luego ya debió de formular bien la pregunta y ya salió ahí de una. Sí. Y no sé si alguien más quiere un mensaje de vida pasada o un mensaje del universo. Porque de repente ahora fue que me entró aquí el número 3, Maritza. No sé si es que querías como o de un mensaje del universo. Ya, te voy a dar un número 3 porque preguntaste antes por las otras, ahora que te voy a dar un mensaje del universo. Te vamos a utilizar tu número que ahí pusiste un 3. Y fíjate porque este te habla como todo el rato como de un momento presente y ya vas a ver. Mira. Dedico totalmente mi vida a la manifestación del ser divino dentro de mí. Ningún obstáculo puede detenerme. Los atravieso todos con energía, coraje y confianza. Dios me acompaña y me soporta en su energía y en su luz. ¡Oh, qué bonito! Ya, a ver aquí. Ahora. Sí, me respondió tal vez. ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Que era Maritza la que había preguntado que si ya tenía conexión con ellos. Y le dijo tal vez. Y cuando debió de cómo preguntar eso, ya le salió como la respuesta. ¡Hola, Judith! ¡Ay! ¿Cómo estáis? Bueno, si alguien quiere entrar al directo, yo encantada de la vida. Si alguien se atreve a entrar al directo, es más, hago una cosa especial con esa persona. Venga, que me apetece ver a alguien. Si yo sé que estáis todos ahí detrás. Aunque sean pijamas, no importa. De verdad. ¡Hola, Judith! Entra conmigo en directo si quieres. O tienes ahí a los niños que están durmiendo. Seguro que tienes a todo el mundo durmiendo. Porque ella también está en España. Ya. Y de por ahí. Mimita Boches, ¿cómo estás, Mita? ¿Quieres un mensaje del universo o un mensaje de vidas pasadas? ¿O te interesaría hacerle alguna pregunta al péndulo para que te dijera a una pregunta que tú más quieras saber? Sí, no, tal vez. Tiqui, tiqui, miau, miau. Sí, por eso estamos aquí haciendo como mensajitos por la luna llena. Porque me apetecía. Todos duermen. O sea que no te puedes conectar. Ok, ya entendí. Pero bueno, gracias por estar aquí una noche más con nosotros. Y bueno, está súper bien igualmente. Ya no sé si por ahí hay alguien que se nos quiere conectar. ¿Tienes una duda? Dale. Pregunta. Que si sé, te lo respondo. Y si no sé, pues te digo, pues, que no sé. Yo no tengo prejuicios en responder que no sé algo. Si no lo sé, no lo sé. Todo el mundo que me conoce lo sabe. A ver. Uy. Uy, qué olor a flores de repente. Madre mía. Parece que han buscado un frasco de colonia. Es de amor. Dale. Pregunta. Esto que me ha pasado a mí ahora, que he dicho de repente que bien huele, huele a flores. Hay algunos arcángeles en particular que os pasará eso. No sé si alguien lo ha notado. Que cuando tenéis la visita de un arcángel, hay un cierto olor en particular. Por ese arcángel, incluso sabores. Dice aquí. Tengo el corazón dividido. ¿Puede ser amar a dos personas diferentes? Pues si es amar, yo amo a todo el mundo. ¿Se puede amar a todo el mundo? Sí. Ahora, los quereres son del humano. Los quereres son del humano. Bueno, yo te quiero o no te quiero. Y siempre está la cuestión ahí de, ¿para qué te quiero? No sé si por ahí te puede ayudar un poco. Soy Vives. Un besito súper fuerte. Bienvenido. Álvaro López 20, 21, 21, 21. Se nos ha unido también. Un besito súper fuerte para las personas que se unen. Si quieren un mensaje de vidas pasadas. Si quieren un mensaje del universo que les pueda conectar con lo que están viviendo ahora, se los damos. Y sin embargo, si te apetece consultar con radioestesia una pregunta, sin decirme a mí o a nadie la pregunta, solamente tienes que poner tu nombre y tus apellidos para que el péndulo con tu energía te responda. Y ya. Y aquí nos dice, Oh, la vez. Oh, mola. En el querer está el lío. Amiga. Entonces, ya si en el querer está el lío, hay que ver para qué quiero. Y recordémonos mucho, mucho y todo el mundo. Y esto es algo para que lo reflexionéis profundamente todo el mundo. Cuando yo tengo dudas sobre el amor, es porque tengo dudas de cómo me amo. Es porque tengo dudas de cómo me quiero. Porque si yo sé que me quiero, puedo querer. Y entonces el humano interpreta desde la parte del humano, pero también va gobernado por el alma. Aquí nos dice, Ya no tengo muchas ganas de verte. Ayer fuiste muy respetuosa con... Bueno, está bien, Álvaro. Es tu perfección. Y está perfecto. Y si no nos quieres ver, pues no hay problema. Nadie te obliga a vernos. Y puedes dejar de estar aquí con nosotros y no seguir. Yo no obligo a nadie a que tenga ni la misma perfección que yo. Ni obligo a nadie a que piense las mismas cosas que yo ni nada. Bajo mi punto de vista, yo no falté el respeto a nadie. En más, el invitado de aquí se marchó estupendamente. En más, el mes que hirvió y todo por privado, con lo cual dudo mucho que fuese así. Tu perfección es distinta. Hay que mirar también los ojos el paradigma de cómo vemos nosotros o cómo ve el otro o cómo estamos viendo nosotros mismos. Y esto también nos sirve mucho y muchísimas gracias por decir esto para hacer una reintrospección sobre realmente cómo estamos juzgando a lo mejor o viendo y percibiendo. Mira, aquí nos dice otra amiga, todo lo contrario Álvarez, soy tucumana, igual que ese chico y percibí la manera en la que actuó y no me pareció. Pero está perfecto y está genial. Esto no se trata tampoco de una ponencia en la universidad. Los live son canales en los que sirven para poder exponer a gente un tema y poder hablar, comentar, sugerir y retransmitir desde nuestro sentir, desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia. Y está perfecto, cada persona puede sentir, vivir y experienciar de una manera. Y a mí me encanta de verdad, de todo corazón, que haya puesto eso, igual que tú pusiste eso, otra persona puso lo otro. Fíjate que es compensatorio, cada persona puede sentir y ver de una manera, cada persona puede experimentar de una manera. Y no importa, es todo perfecto, para mí fue perfecto todo. Cada uno lo sentiría como lo quisiera o lo pudiera sentir, igualmente yo lo amo, aunque tenga diferente pensamiento que yo, porque es libre. Él expone una cosa, yo expongo otra, cualquier otra persona expone otra distinta. Entonces, bueno, está perfecto. Como te digo, Álvaro, no tienes por qué seguir la cuenta, no tienes por qué estar aquí si tú no lo deseas. No importa, va a ser perfecto. Todo es perfecto siempre. Dale, muy buenos, coleguita del viento, buenas noches. Estamos aquí retransmitiendo para poder dar mensajes del universo, para poder dar mensajes de idas pasadas. Y también, si quieren hacerle una pregunta al péndulo por la distancia, también pueden hacerlo. Y bueno, si lo desean, pueden preguntar cualquier cosa, sin tener que decir la pregunta, por supuesto, si no lo desean. Y también, solamente poniéndonos su nombre y sus apellidos. Esa magia de la comunicación, somos comunicación, la magia de la comunicación y la compañía a todos. Somos diferentes y somos aceptados todos. Bonita energía, por supuesto. Buenas noches, Orgoga. Un besito súper fuerte de Madrid para ti. Que te queremos un montón en este canal, tú lo sabes. Y luego, un besito para talleres de luz. Sí, el live de hoy te podemos dar un mensaje de tu vida pasada, Guga, o un mensaje del universo. O puedes preguntar al péndulo. Ese es el live de hoy y ese es el tema que tratamos hoy aquí en Elegant Therapy Espiritual. La pregunta me la puedes hacer, por supuesto, de manera por privado. Y te la voy a contestar sin ningún problema, porque yo siempre respondo, incluso sean altas horas de la madrugada. Así que sin ningún problema, te voy a contestar por privado. Ahora, si alguien tiene alguna... Sí, una pregunta. ¿Cómo hacemos la resistencia? Te cuento, Judith. Bueno, nos tienes que... En tu caso, yo ya sé tus nombres y tus apellidos, ¿vale? Así que yo voy a trabajar con la energía. Entonces, tú fórmula la pregunta. Y yo... Te doy la respuesta por aquí. ¿Ya? Un segundito. No puede responder la pregunta de Judith Almanzú de Granada, por favor. No puede responder la pregunta de Judith Almanzú de Granada. Tal vez. Tal vez. Pensaba que iba a decir que sí, pero se empezó a mover. Y pone como tal vez, tal vez, tal vez. Gracias, armonización. Ya, Judith. Sería tal vez. Y... Bueno, no sé si por ahí hay más gente que nos quiere hacer alguna pregunta. De nada, a ti. Espero que te haya servido. Si quieres otra pregunta, si quieres otra pregunta, si quieres un mensaje del universo, aprovecha ahora un mensaje de vidas pasadas también. Así que, si queréis un mensaje de vidas pasadas o de mensajes del universo, solo nos tenéis que decir un número. Y si queréis preguntar por radiestesia, no os tenéis que decir el nombre y el apellido para poder conectar con la energía para que no tengáis que decir la pregunta. Porque muchas veces por el chat ni siquiera puede entrar toda la pregunta. A lo mejor es una pregunta como súper larga. Un mensaje de vidas pasadas. Dale, Judith. Entonces, cuéntanos, porfa, un número para poder hacerlo. Estupendo. Ya. Tenemos aquí el trabajo de mi alma en esta vida. Atención, eh. Mira lo que te hice. Es ayudar a la humanidad a despertar la conciencia espiritual de sí misma. Muy buenas noches, Carla de Muldaín. Hermana, ¿cómo estás? Qué heavy porque estás súper relacionado con tu proyecto. O sea, dale cabida a tu proyecto porque tú sabes que levantas muchas conciencias trabajando desde lo que es tu proyecto. Recordemos que Judith, puedes ir a la cuenta de Judith a seguirla, que ella te habla de nutrición, ella te habla de cómo cultivar tu propio huerto dentro de macetas. Tiene un curso increíble, así que puedes ir a su cuenta para poder hacer toda esa cuestión. Viste, como todos esos dones que tú tienes que ya te lo decía yo que eran, ¿verdad? Cómo me alegro. Cuando os conozco más así que habéis tenido una asesoría conmigo gratuita y hemos podido como hablar un ratito más de tú a tú y me habéis podido conocer un poco más, que no es solamente así por la cámara y ya. Cuando luego hacéis preguntas y ya os puedo como conectar con vuestra cara y todo eso, la verdad es que me da como muchísima alegría. Además, Judith en concreto hice un curso que hice de autosanación y de autoconocimiento súper bonito, de una semana de 30 horas de duración gratuito. Por haber llegado como a los 3.000 seguidores y bueno, la verdad es que es súper guay. Hacemos reuniones todos los meses y todas esas cosas, o sea que la próxima vez cuando saque algún curso, de momento no tengo ningún curso planeado así sacarlo porque es como que necesito como que me den como un toquecito de la indivindad y me llegue y que me diga Cris, ahora tienes que lanzar esto y yo lo hago así porque lo recibo. Hola la Panchi Bruja, un besito súper fuerte. Si quieres, alaham, mi gran amigo. Yo sé que te gustó, Judith, yo sé que te encantó. Ah, y el curso. Bueno, también recibí un montón de felicitaciones por todas partes de vosotros y a mí me encantó poderos ayudar y acompañar en ese camino. Luego, alaham, si quieres un mensaje del universo, un mensaje de vidas pasadas o quieres preguntarle al péndulo, no tienes ningún problema porque vas a poder preguntarle al péndulo sin ninguna cuestión, solamente nos tienes que decir tu nombre y tú haces la pregunta en tu casa. Yo no sé la pregunta y nosotros te damos la respuesta por la visitecia. Así que bueno, pues eso es esta noche, esta noche de luna llena, esta noche mágica en la que muchas personas, en concreto muchas mujeres, se conectan con esta energía para vibrar, ¿no? Y bueno, también, ahora ya que estamos aquí todos, recordaros que si tenéis piedras, esta noche es una noche muy propicia para hacer la limpieza. Me gustaría recibir un mensaje. Claro que sí, colequita del viento, ¿cómo no te voy a dar un mensaje, amor? A ver, ¿qué quieres? ¿Un mensaje de vidas pasadas o un mensaje del universo? Y luego nos dices el número. O sea, un plan, por favor, quiero un mensaje de... Bueno, universo o pasadas, así para que sea más rápido para no tengas que ahí... Tienes que estar escribiendo ahí tiki 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 tiki. Mucho. En verdad es que cuando tienes que escribir mucho por el móvil, al final... Bueno, y aquí tampoco te creas que te cae demasiado. Del universo Tremendo Esta baraja hermosa Y ahora es como te va a conectar un montón Vale, y luego nos tienes que decir Un número En cuanto nos diga el número Ya, vamos a dar un mensaje al universo Al coreguita del viento Este filtro me encanta Me vuelve loca por lo brillo Y porque tiene Basicamente el mismo color Mira Que de mis ojos ahí Cuatro, ya nos ha llegado Dale, vale Ahora cierra los ojitos Y a ver si conectas con la energía De lo que te voy a decir Si te resuena Y si no, bueno Así, te dije La ley universal de justicia y libertad Trabaja favorablemente para todos Y a través de cada uno de nosotros Nadie Ni en ninguna circunstancia Puede impedirme Realizar mis aspiraciones Más profundas en armonía Con la voluntad de mi alma Confío en la sabiduría divina Todo se arregla ahora Así que no sé si te resonó Yo sé Gonza Reverbella Tengo una cosa que todavía no te he enviado Algo que me dieron para ti los de arriba Y es algo mágico e increíble Yo lo sé Te lo debo Gonza, te lo debo Oh, valorarte Te amo Bella Buenas noches ¿Quieres un mensaje del universo? ¿Un mensaje de vida pasada? ¿O quieres una respuesta con el péndulo? Si quieres una respuesta con el péndulo ¿Te gustó? Coleguita del viento ¿Te llegó? ¿Te resonó? ¿Te hizo sentir? Pues entonces Yo juego Dale Y valorarte Si quieres un mensaje con el péndulo Mediante lo que es la radiestesia Lo único que nos tienes que comentar Es Tu nombre Y la pregunta la haces para ti Y Y nada más Si tú haces la pregunta Y el péndulo te contesta Pero si quieres un mensaje de vida pasada Pones pasadas Y el número Y si quieres un mensaje del universo Pones universo Y el número Y ya Vamos a dártelo Ay yo sé que te debo La numerología Y te debo El mensaje Lo sé Lo sé Lo sé Tu dibujo Y tus cuestiones Te lo debo Te lo debo Te lo debo Amigo Gonzárez Reverbella Un tipo máximo Un creador digital De marketing digital Impresionante Ya pueden ir a preguntarle a su canal Si quieren Cosas Porque Tiene tips Te da tips Hace unas asesorías Extraordinarias Así que Vayan a preguntarle Sin compromiso Porque el chamo Chapo Y bueno Yo no sé Si te apetece valorarte Venga Que te estás ahí Pensando 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 Seguro que no vas a decir algo Y si no lo importa Ya estamos llegando Casi a lo último Del live de hoy Porque hoy Yo lo que quería Principalmente Era como poder Servir Mediante parte De mis De mis dones Alguien Mira, mira, mira Como yo sabía que ya quería Algo Usa y péndulo Así que Nos pones ahí Porfa Tu nombre Y apellidos Y Luego Ya Tu pregunta Lo que tú quieras Y yo voy a trabajar Con tu energía Algún consejo general Kayun Jin Cuando aprendemos A perdonarnos A nosotros Aprendemos A perdonar Al resto Ese realmente Sería Mi sugerencia Que no es un consejo Para ti Hoy Porque me lo Me lo pedía Fervientemente De corazón Y eso es Porque quizás Esté pasando Por un proceso Difícil O quizás A lo mejor Estás bien Pero Tienes alguna cosa Dentro de ti Como que Te cuesta Y O alguna duda Interna Y posiblemente Que esa respuesta Te haya hecho sentido Si te hizo sentido Dime sí Porque Querías Algo Y algo te he dado Porque me conecté A tu energía Que bonito Me he acertado Para lo que pasa A la última vez Te amo bello Todo el mundo Tenemos Procesos Todo el mundo Tenemos Momentos Y Tenemos Que aprender Todos A escuchar A nuestros corazones A tener Esa humildad De Saber Pedir ayuda Y cuando No queremos Pedir ayuda A las personas Rindámonos Ante cada uno Lo que quiera Llamar Por su creencia Para mí es Dios Para otros El universo Para otros Cada uno Su nombre Porque Cada uno Si tiene fe Puede llegar A ser humilde Y hacer esa rendición Total y absoluta Con la divinidad Así que me alegro Un montón Y ahora vamos Con Rosalía Uy Que bonito Nombre Me suena Como a la cantante Española Que canta La Rosalía Me salió del alma Me salió del alma Porque yo a la Rosalía La amo Que quede Súper clarito De la vida Ya Vamos a preguntarle Entonces al péndulo Vale Para Rosalía Primero Armonízate Por favor Ya La primera respuesta Es sí Porque estamos Trabajando con el Arcángel Y nos dice Que sí Que es él Armonízate Por favor Y ahora viene Para la pregunta De Rosa López Por favor Contéstanos Lo más preciso Que puedas Nos dice Que no Que no Que no Armonízate Por favor Y le he vuelto A preguntar Que sí Por favor Me podía Volver a responder Y me volví a responder Que nos vale Muchísimas gracias Armonízate Por favor Bueno Espero de que te haya Servido Y me pone Olé Ja 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 Olé Bueno Yo no No me enteré Ja 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 Olé Ah vale Por lo de la Rosalía Me imagino Que viene eso Lo que pasa Que como Va por después O sea A mí me llega Más después Que vosotros Habláis Ha debido De ser Por eso Un besito Mar Ja 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 Me imagino No creo Que haya sido Por la respuesta Porque te ha dicho No dos veces O sea Que era No muy claro Y ha sido dos veces Gracias a ti Valorarte Mucho de ley Sí Cierto Es verdad Desde que uno Escribe Hasta que Realmente Llega A la persona Todavía Como que se tarda Un montón Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Un montón En live Que Os hayáis llevado Algo nutritivo De esta noche De esta noche Mágica Y bueno Recordaros Que estoy a vuestra Disposición Si necesitas O si preferís Un acompañamiento Una ayuda Una asesoría En un momento puntual Porque estáis pasando Por algún proceso Por alguna cuestión Os podéis poner En contacto conmigo De manera privada Por un mensaje Y os ofrezco Una asesoría Gratuita De 30 minutos Y nada más Si lo deseáis Si preferís Tener acompañamiento Y no queréis Hacer como el camino Solos Pues que lo sepáis Solamente tenéis Que poneros en contacto Conmigo Y si tenéis Cualquier duda Cualquier cuestión Y yo Os la sé resolver Os voy a decir Que sí Y os voy a dar La contestación Y si es que No la sé Pues igualmente Os voy a poner Que no lo sé Y os podré dirigir A una persona Que a lo mejor Sí que realmente Os pueda ayudar Dar en ese tema Un besito Lo hago así Con las mía Maravilloso Maravilloso Otra vez por aquí ¿Qué pensáis Que te vamos a hacer ¿Qué te vamos a hacer caso? Ya Así que bueno Pues nada Me alegro un montón De que hayas estado Conmigo En este live Así que nada más Un besito Muy fuerte Y nos vemos ¡Gracias!